de las fronteras cubanas. El vocero confirmó que la decisión se tomó tras el asesinato de siete miembros de la organización no gubernamental World Central Kitchen por el ataque israelí del pasado lunes, se lo decíamos aquí en el Estelar. A propósito, el Papa Francisco expresó su dolor luego del brutal crimen y renovó su firme petición de un alto el fuego inmediato en la franja devastada por los bombardeos de Tel Aviv, que ya han causado más de 32.900 muertes. Entre tanto, Manon Aubrey, candidata del partido de izquierda a Francia insumisa para las elecciones europeas, demandó sanciones y un embargo de armas a Israel por sus crímenes en el enclave costero. Movimientos populares brasileños se solidarizan con el pueblo de Venezuela ante la campaña difamatoria orquestada por Estados Unidos sobre el proceso comicial. Un comunicado conjunto refleja, abro comillas, la nación latinoamericana tiene un sistema electoral democrático que utiliza máquinas de votación electrónicas y también cuenta con votos impresos para su verificación. Cierro las comillas. Destaca además que desde 1998 en Venezuela se han realizado más de 30 elecciones auditadas por autoridades internacionales, incluidas las de Brasil. Los movimientos populares del gigante suramericano denuncian que la campaña difamatoria de Washington se orquesta con la prensa burguesa de todo el continente para que los resultados de los comicios no sean aceptados. Y el enjambre de terremotos que sacudió este miércoles a la región china de Taiwán dejó un saldo de al menos 9 muertos y unos 821 heridos. La entidad indicó que luego del sismo de magnitud 7,4, el más potente registrado en Taiwán en los últimos 25 años, ocurrieron otros con magnitudes entre 6,6 y 4,7. En redes digitales se difundieron videos con numerosos edificios dañados, deslizamientos de tierra y alteración en el nivel del mar. Alrededor de 87,000 hogares quedaron sin suministro eléctrico. En tanto, se informó que unas 127 personas siguen atrapadas en las montañas del Parque Nacional Taroco en el condado de Juan Lien. Miles de empleados y antiguos trabajadores del sector público argentino se movilizaron hoy en Buenos Aires y otras ciudades en rechazo a los despidos masivos ordenados por el gobierno del presidente Javier Milei. Las medidas han dejado sin empleo a más de 11,000 personas. Las integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado intentaron ingresar a la sede del Ministerio de Trabajo y otras entidades gubernamentales para realizar tomas pacíficas, pero los organismos estaban custodiados por fuerzas de seguridad. La víspera, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llegó a la nación sudamericana con el propósito, según dijo ella, de profundizar los vínculos entre las fuerzas armadas de ambos países. Y de esta manera, Ledy, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias.